Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marielva de la Rosa y les quiero compartir una serie de ejercicios para relajar la columna, para trabajar con nuestra cadera y también para trabajar con nuestras intenciones, con las cosas que queremos para nuestra vida y con las cosas que no queremos, ¿ok? Es importante que ubiques en el transcurso del ejercicio lo que necesitas y lo que ya no necesitas, de tal manera que ubicando todos estos elementos puedas transferirlos a tus acciones del día a día, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con el ejercicio, vamos a colocarnos en flor de loto o bien en la posición en la que estaba o en una posición en la que te encuentres cómodo para poder estirar la cadera. Lo primero que vamos a hacer es ir de un lado a otro, respirando, tratando de relajar, ahora poniendo el abdomen duro, y ahora vamos a estirar, puedes tomarte el tiempo que creas necesario para realizar este ejercicio, por motivos del video lo voy a hacer un poquito más acelerado para que veas todos los ejercicios que componen este circuito, ¿ok? Del otro lado estiramos inhalando, lo máximo que podamos vamos a sentir en la parte baja de la cadera como se estira y exhalamos, inhalamos, estiramos y exhalamos, inhalamos, estiramos y exhalamos. Del otro lado, inhalamos, estiramos y exhalamos, inhalamos, estiramos y exhalamos. Ok, hago las veces que creas que sean necesarias para que tu cadera esté bien relajada, y ahora vamos a continuar con el trabajo de nuestra intención. Una vez que nuestra cadera está relajada, vamos a llevar nuestros brazos hacia enfrente, estirándolos y también sintiendo como la cadera se estira y como se involucra la espina dorsal. Uno, sin despegar los glúteos del suelo, inhalamos y exhalamos al momento del estiramiento. Ok, después de hacer esta parte, vamos ahora sí a ubicar todas aquellas intenciones, situaciones, conductas, actitudes, o etcétera, que se te ven malamente, que ya no quieras y que expulses a través de la exhalación. Entonces, inhalamos adentro y exhalamos. Dejando a un lado aquellas cosas que ya no necesitamos y no queremos más en nuestra vida. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y estiramos lo máximo que puedan nuestros brazos. Inhalamos y exhalamos. Procura quedarte en tu lugar, estirando solo los brazos. Y del lado contrario, ahora pensando en las cosas que sí queremos para nosotros, que sí necesitamos y que necesitamos desarrollar más. Inhalamos y exhalamos. Sin despegarnos los brazos, estirando lo más que podamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos. Así sucesivamente, todas las veces que creas necesarias, después de este circuito, si llegaron algunas cosas a tu mente que creas importantes anotar, ubicar y cambiar por nuevas acciones, hazlo. Y bueno, para cerrar con este circuito, lo que vamos a hacer es un estiramiento igual de cadera y de columna, llevando nuestros brazos hacia arriba, bajando nuestra frente lo más que podamos al suelo y estirando al inhalar uno y exhalar, levantándonos poco a poco. Inhalar uno y exhalar. Inhalar uno, inhalar y exhalar. Y bueno, si te cansaste de esta posición, relajas y bajas poco a poco tus pies, de tal manera que los vayas estirando, los vayas poniendo en el suelo y vayas generando poca tensión y de tensión en tu cuerpo. Bueno, una vez que estén estirados tus pies, puedes generar círculos y puedes generar movimientos rápidos de, ahora sí que, de sacudir todo el cuerpo para que te encuentres mucho más relajado y puedas seguir con tu día o puedas irte a dormir. Entonces, eso es todo de mi parte, espero que todas estas series de ejercicios y todos estos, ahora sí que, intenciones y todos estos momentos que te estés regalando te sirvan en tu día a día, ¿vale? Nos vemos.